La Agencia para el Desarrollo del Cantón y la Zona Económica Especial continúa adelante para que pronto Pérez Celedón tenga la ciudad a aeropuerto. Como parte del proceso estuvo la visita de inversionistas que podrían asumir la construcción del proyecto. Uno de los grupos interesados realizó la visita hace más de una semana. Aprovechamos una visita técnica que teníamos con un grupo interesado en la construcción del aeropuerto. Incluso están interesados también en ayudarnos con otros temas viales y también trabajan en ferrocarriles. Ellos casualmente este fin de semana habíamos agendado y le pedimos al presidente que nos atendiera unos minutos y accedió igualmente con la alcaldía y con las señoras diputadas que lo acompañan para que conozcan ya una de las dos alternativas que tenemos. Sabemos que en este caso es la empresa más grande asiática, está trabajando en Panamá y que tiene interés de apoyarnos en el tema del aeropuerto e incluso en el país que es lo que también vamos a comentar ahora al señor presidente. La intención era conocer el terreno y las expectativas que se esperan en el lugar para que lo valoren. Bueno, ahorita viene el grupo que lo representa en Costa Rica y viene el presidente para Latinoamérica. La empresa es Power China. Ellos están trabajando en Latinoamérica. Él es el director para Latinoamérica. Entonces ellos querían hoy ver algunos temas técnicos con la alcaldía. Ya nos reunimos con el presidente municipal y ahorita queríamos pasar a saludar al señor presidente. ¿Ellos serían uno de los que aportan el capital para el proyecto? Exactamente, los que construyan el aeropuerto. Ellos serían uno de los dos grupos que estamos ya en definitiva valorando para que sean los constructores del aeropuerto. Cabe indicar que el pendiente del nombramiento del director de aviación civil tiene atrasado el proyecto. Bastante, Carmen. Ahorita nos ha atrasado un poco el cambio de gobierno porque no han definido el director de aviación civil. Entonces prácticamente desde abril estamos ahí esperando porque el CETAC tiene que tomar unos acuerdos y el director de aviación civil es miembro de la junta directiva, por lo que no se han podido reunir aún. Entonces estamos esperando. ¿Eso atrasa? Nos ha atrasado, sí, prácticamente cuatro o cinco meses, estamos a la espera. El señor presidente lo conoce, pero son temas de concurso, es un tema muy importante para el país. Entonces, una vez que lo nombren, se va a reunir el consejo y ya vamos a poder arrancar o despegar. Cabe indicar que el pendiente del nombramiento del director de aviación civil tiene atrasado el proyecto. En agosto de 2016, el entonces presidente Luis Guillermo Solís firmó el decreto ejecutivo en el que se declara de interés público las actividades e iniciativas del proyecto Zona Económica Especial de Pérez Esteldón. Este es un proyecto que busca potenciar la creación de la ciudad-aeropuerto para la generación de 7.000 empleos, con la construcción de una pista más amplia, bodegas, edificio institucional, un hotel, un centro comercial y un centro educativo, entre otras estructuras. ¡Gracias!